hola hola qué tal amigos y amigas bienvenidos una vez más a mi canal y también su canal hoy les traigo estas riquísimas gelatinas yo espero que les guste los invito a ver conmigo los ingredientes y la preparación ocuparemos crema agria o crema ácida esta es la crema que usamos para los tacos ocuparemos un total de dos vasos y medio o un total de 24 onzas de crema una lata grande de durazno en almíbar dos paquetes de gelatina sabor a durazno cada paquete tiene que ser de 170 gramos un vaso de agua esto va a ser opcional si ustedes quieren omitir el jugo de durazno en almíbar pueden usar un vaso de agua empezaremos por separar el jugo de durazno y aquí me va a salir un total de un vaso de jugo que viene siendo alrededor de 8 onzas les recuerdo que si ustedes quieren omitir el jugo de durazno pueden cambiarlo por un vaso de agua enseguida lo pasaremos a una olla a fuego medio y vamos a esperar por unos 2 a 3 minutos hasta que suelte su primer hervor una vez que ya haya soltado su primer hervor le vamos a agregar la gelatina sabor a durazno yo por aquí tengo dos sobrecitos porque son de la cajita pequeña y vamos a mezclar muy bien hasta que no nos queden grumos también pueden usar la gelatina de gar y sabor a durazno también les quedará muy rico vamos a pasar toda la crema agria al vaso de la licuadora y a esto le vamos a agregar la mezcla de gelatina sabor a durazno y lo vamos a llevar a licuar por unos 45 segundos los vaciamos a los vasitos solo hasta la mitad y de aquí los vamos a llevar a refrigerar por unos 15 a 20 minutos hasta que cuajen por completo es opcional también si gustan hacer esta preparación en un molde más grande en vez de gelatinas individuales mientras esperamos a que la gelatina anterior cuajen vamos a pasar a preparar la siguiente parte que es la gelatina de agua para esto vamos a seguir las instrucciones que nuestro paquete o nuestra cajita nos indica una vez que la gelatina ya haya cuajado le vamos a agregar los trozos de durazno ustedes van a agregar la cantidad que ustedes gusten con mucho cuidado le vamos a agregar la gelatina de agua y vamos a asegurarnos que para este tiempo la gelatina ya esté fría es muy importante que esté fría para que de esta manera no nos vaya a derretir la gelatina anterior por último las vamos a llevar a refrigerar por unas 2 a 3 horas o hasta que hayan cuajado por completo para darle más color a nuestras gelatinas le pueden agregar una cereza esto fue todo por hoy amigos y amigas yo espero que les haya gustado esta idea de estas gelatinas la verdad que es una riquísima opción para cualquier evento fiesta o cumpleaños espero que las intenten les doy muchas gracias por ver mis vídeos y nos vemos muy pronto adiós